TV Cosmos, siempre con la información del día a día, te mantiene informado de todo el acontecer nacional en Hoy Noticias, fin de semana, con enlaces en vivo, entrevistas, análisis, las noticias más importantes de la semana, los sábados y domingos a las 8 de la mañana, en Hoy Noticias, fin de semana, solo por TV Cosmos, somos para ti. ¡Suscríbete al canal!